La primera cosa, o mejor dicho, la primera frase, es decir, lo primero que leí escrito por Andrés Caicedo que me impactó, es una de las frases del comienzo del cuento de mi vida, y reza. La primera cagada que recuerdo fue en el kinder del Pío XII, rellené de anzuelos un ponqué de navidad y varios alumnos resultaron heridos. Y en ese momento decidí que Caicedo era un autor que me iba a gustar. Un autor del cual iba a averiguar, o al menos tratar de averiguar, todo lo que fuera posible. Y también... Este es un autor con el que voy a estar de acuerdo en todo. Entonces seguí leyendo, y cuando creí haber leído todo lo que había escrito, me di cuenta de que aún había cosas por descubrir. ¿Ha usado jucaína, heroína? Sí, señor. Sí, sí. ¿Ha usado marihuana? Sí. ¿Ha usado LSD, ácido, hongos? Fin de semana hongos y cada dos días... ¿Ha pensado seriamente en matarle? Y seguí leyendo, y me di cuenta de que Caicedo era un autor inabarcable. No te vayas, 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 no te vayas. Y me pregunté, ¿cómo diablos puede convertirse un tipo de 25 años en un autor inabarcable?